¿Exigirías a la exnovia de tu hijo que le devuelva todo lo que le compró antes de que ella cancelara la boda? No. Pues realmente ya es decisión de ella, pero yo no creo que sea como lo más viable, la verdad. No, porque como madre yo no tendría que meterme dentro de sus problemas de pareja. Entonces yo dejaría que entre ellos dos pues se resolvieran y llegaran a un acuerdo. Entonces como tal no es mi problema, sino que es un problema de pareja, es el problema de ellos dos. Qué complicado darle, no sé, estar sometiendo a una relación entre hijo y nuera y demás. Dale a mi hijo lo que le quitaste. Pregunté antes de ir a la pausa comercial un par de cosas. Mario, se tiene que, ojo, se tiene que regresar el anillo de compromiso una vez que se termina este. En cuanto al anillo de compromiso, como bien lo dijiste, es una donación. Toda vez que ya sería una situación moral. Si alguien quisiera devolverlo, te lo estoy regalando como lo es este significado del matrimonio. También escuché que deviene de un crédito, puesto que sería un enganche y este crédito seguramente está a nombre de Johnny. Entonces para mala suerte Johnny tendrá que seguirlo pagando y podrá poseerlo Ana. Entonces en estos casos, si lo quisiera devolver, sería una situación moral. Más adelante platicaré qué pasa. Hace mucho escuchaba la devolución del tiempo perdido cuando había algunas parejas. Más adelante lo tocaré porque llega a suceder cuando hay uno que llega a invertir dinero en una relación y llega a suceder este tipo de casos. Pero ya que estén todos, se los platicaré. Sí, y sobre todo que también esté Ana y Johnny, porque la fiesta, los gastos de la fiesta, el vestido, las invitaciones, qué pasa con ese dinero, quién se queda con esas deudas, ¿no? O sea, el novio, la novia se reparten, ¿qué sucede? Ahora, ¿cuántos años fueron de noviazgo? Porque eso también cuenta ante la ley. Sí, pues de noviazgo fueron, nada más ha sido un año, formalmente un año. Pues todavía no tiene ningún derecho legal, ¿no? Ninguno de los dos. Sí, ninguno. Aquí el caso es que sí hubo un intento de matrimonio y sí hubo inversiones. Entonces las acciones que busca la ley es reivindicar este tipo de pequeños patrimonios que se hicieron a quien los erogó. Entonces, si hay quienes compran un carro para la boda, hay quienes invierten en ciertos patrimonios, sí tienen derecho a devolver esto. Antes lo conocíamos como la inversión del tiempo perdido cuando había parejas que únicamente se buscaban para esto. Hoy en día ya tenemos acciones legales para recuperar cuando hay situaciones materiales de alta densidad, de alto contenido económico. Cosas pecunarias no entran de estos supuestos. Ok, ahora, ¿qué onda con eso de que sí le hablabas a Ana para reclamarle? Sí, sí, Rocío. ¿Por qué? Porque yo vi que se llevaban mal. Yo veía que llevaban una relación de conflicto, de díme y direte, de gritarse, de pelear. Y yo me di cuenta que ella era la que iniciaba esta dinámica de violentar, de gritar, de manipular, de mangonear. Y yo dije, no, basta. O sea, ¿tú estabas presente en los pleitos? Yo llegué a escuchar porque algunas veces que llamaba, que estaban juntos, escuchaba el diálogo entre los dos. ¿Te quedabas a escuchar? Pues cuando iban a la casa, que estábamos juntos los tres, y me daba cuenta que ella no me quiere, que buscaba la manera de alejarse de mí, de mantener una relación con mi hijo a sola. ¿Pero tú no la quieres tampoco? No, no, Rocío, no la quiero porque me he dado cuenta que ella sí ha estafado a mi hijo, sí se ha acercado a él solamente para ver qué le quita, qué le saca. Yo por eso le hablé por teléfono, le dije, ya basta de que estés manipulando a Johnny, ya basta. Ella dice que no, lo hemos estado viendo a través de la pantalla, y dice que no, que para nada. Ahora, yo lo que sí puedo creer es que hay hombres que les encanta estarles regalando a las mujeres, y regalando, y regalando, pues a su gusto, ¿no? Yo creo que ella encontró un punto frágil en mi hijo, que es esta parte que él tiene como humilde, como a él le costó mucho ganarse las cosas, como siempre hemos sufrido para ganarnos las cosas, como esta lucha que tiene mi hijo, y yo le enseñé a ser, pues, educado con las mujeres, a ser atento, como lo ha sido conmigo, y yo creo que ella tomó ese punto, y de ahí se agarró, y dijo, bueno, este muchacho yo lo puedo hacer para allá y para acá, y hace lo que yo quiera, porque mi hijo no era la persona que hoy es, Rocío, no es la persona. O sea, ¿tu hijo tiene el carácter suficientemente débil o no tiene carácter como para que lo mangonen? Pues lo perdió, al grado de empeñar sus instrumentos. ¿Cómo se puede perder el carácter, Nora? No, creo que más bien viene a detonar esa falta de carácter cierta situación. Yo creo que los regalos, bien dice Rocío, es algo voluntario, no es obligado. Sin embargo, el regalo, dice, de la persona que lo regala, pero también de la que lo recibe. Y creo que hay regalos con intenciones muy claras, pero también con intenciones obscuras, en el sentido de yo pretendo obtener algo de ese regalo, o sea, por medio de ese regalo de esa persona. Entonces, no hay solo un culpable, sino hay una intención con ese regalo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dice Ana? Hasta ahorita la vimos en la pantalla diciendo no, 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 como negando todo lo que tú estás diciendo. Obviamente es su historia ahora la que vamos a tener que escuchar. Y pues yo les voy a pedir producción que pase Ana, por favor. Quiero decirle a la señora María que ella es la menos indicada para pedirme explicaciones. No le voy a permitir que me difame porque su hijo tuvo la culpa de que nuestra relación terminara. Le advierto, señora, no le voy a regresar nada a su hijo. Bienvenida, Ana. Que tú también cantas. Así es. ¿Y qué género cantas? Cumbia. Me dedicó a la música versátil. ¡Qué padre! Me gusta la música con ritmo. Ok, y ahí conociste a Yoni. Así es. Sí, Rocío, mira, te platico un poco de cómo fue nuestro encuentro. Yo, como siempre, he soñado ser una gran cantante. Obviamente tengo artistas a los cuales admiro. Y en una ocasión coincidimos, alternamos, tocamos juntos en un evento que tuvimos por la colonia, justamente por donde él vivía. Y ahí cuando nos conocimos, yo lo vi en el escenario, dije, canta hermoso. Me enamoró porque aparte es un chico con mucho carisma. O sea, de verdad, yo sigo amando a Yoni. Yo sigo enamorada. O sea, fue amor a primera vista. Así es, Rocío, fue amor a primera vista. Y bueno, la verdad es que yo creo que el match que hicimos fue simplemente que nos dedicamos a lo mismo. Tenemos sueños similares y creí que podíamos hacer algo maravilloso. Que es amor por la música, no importa el género, que al final del día, ¿no? La música es música. Así es, Rocío. Y todo era de verdad miel sobre hojuelas. Era una relación maravillosa. Hasta que, bueno, él definitivamente destruyó esto por sus acciones. Sus acciones. Así es. Yoni hizo algo para que tú terminaras esa relación. Así es, Rocío. Me lo cuentas después de esta recomendación que voy a hacer rapidísimo porque me están corretiendo en el tiempo. Y luego me cuelgo y luego me están regañando. Y luego, aunque usted no lo crea, señoras y señores.